Música Pongámonos de pie para iniciar con esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que leccionaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Normalmente los ejercicios espirituales siempre tienen, pueden sentarse. Los ejercicios espirituales siempre tienen una temática. Van a durar en este caso una semana, una meditación cada día. Tenemos la Santa Misa a las 7 y posteriormente pues iniciamos con una meditación al día. Siempre había querido hacer estos ejercicios espirituales con esta temática. Desde que estaba en el seminario me llamó la atención este tema y dije algún día, cuando sea sacerdote, voy a predicar estos ejercicios espirituales. Y con ustedes me estreno en esta temática. La temática para esta semana, y de hecho me gustaría que traigan Biblia, que traigan en qué escribir, porque eso nos ayuda a que no caiga en saco roto. Porque si no después, ah, que me pareció muy bonito, pero a las 3 horas no sé qué dijo el Padre. Por eso es bueno, me gustó una idea, me gustó una pregunta, la anoto y eso después me ayuda para la meditación. El tema de estos ejercicios espirituales va a ser el siguiente, las miradas de Jesús, las miradas de Jesús. Hay un texto en el cual me quiero detener durante toda esta semana, que va a ser como el texto base. Y el texto es la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a buscarla, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Si alguien la encuentra y quiere leerla, pues también está abierta. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Este va a ser como el texto base, el texto clave que nos va a acompañar durante toda esta semana. Recordemos el título, Las miradas de Jesús. Dice así, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Queridos hijos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal cual es. Ese va a ser el texto base. En esto quiero detenerme, le veremos tal cual es. La pregunta es, ¿y cómo nos miraría Jesús? ¿Cómo nos va a mirar Jesús cuando nosotros le miremos tal cual es? Porque Él será nuestro juez. Cuando muramos, nos presentaremos ante Él y le veremos tal cual es. La pregunta aquí es, no es cómo le veremos nosotros, sino cómo nos verá Él. Porque hay muchos textos en donde dice, ahí separaré a las cabritas, o cómo dice el texto, ¿se acuerdan? A las ovejas de los cabritos. Entonces, nosotros le veremos tal cual es. La pregunta es, ¿cómo nos mirará el Señor? Y de ahí viene entonces esta semana de meditación. Las miradas de Jesús. ¿Cómo te gustaría que te mire Él? ¿Cómo te gustaría que te mire Jesús? Decía un poeta, creo que es sudamericano, los ojos son las ventanas del alma. Cuando usted se le queda viendo a alguien, puede descubrir muchas cosas. Esta persona está triste, está feliz, está enojada. Los ojos, la mirada, es como la ventana del alma. ¿Cómo nos mirará Jesús en ese último momento? Hagámonos algunas preguntas para entender este tema de las miradas. Imaginémonos una madre. ¿Cómo mira una madre a su hijo? Con mucha ternura. Cuando contempla una madre a su hijo, en esa mirada, aún sin palabras, le ama. ¿Cómo mira, por ejemplo, un enamorado a su enamorada? Ilusionado, ¿cierto? Porque con la mirada estoy dando un mensaje. ¿Cómo mira un verdadero amigo a otro amigo? Con amor, con cariño, con comprensión. Pensemos en otro tipo de miradas. ¿Cómo mira un político a la gente? A veces, solo, puro interés. ¿Cómo mira un ladrón a las demás personas? Con codicia. ¿Cómo mira, por ejemplo, y hay que poner todos los ejemplos posibles, ¿cómo mira una prostituta a alguien? Otro tipo de miradas. Son los mismos ojos, la misma mirada, pero cada mirada es distinta. ¿Cómo mira un cristiano a otro cristiano? ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Es de indiferencia? ¿Es de amor? ¿De incomprensión? Aquella parábola del buen samaritano, todos los personajes vieron a aquel que estaba ahí, pero uno lo vio con indiferencia, otro no se quiso meter en el asunto, otro lo vio con amor. ¿Cómo es nuestra mirada? Y de ahí viene también entonces la pregunta, ¿cómo es o cómo será la mirada de Jesús? Le veremos tal cual es. ¿Cómo nos gustaría que nos mire? Quiero que leamos un texto para comenzar. Bueno, antes me recuerdo de una anécdota, de una historia un poco interesante. Resulta que una vez llegó un ladrón a robar a una iglesia. Ojalá no venga esta porque os deja sin sonido. Una vez llegó un ladrón a una iglesia a robar. ¿Se imaginan cómo veía este ladrón? Llegó a robar a esa iglesia y de inmediato se dirigió, ya se imaginan, a donde estaba el dinero de la colecta. Y estaba ahí atareado, estaba ahí preocupado por meter todo el dinero en la bolsa y de repente escucha así, Jesús te está mirando. Vuelve a escuchar, Jesús te está mirando. Y vuelve a ver y no ve nada. ¿De dónde viene esa voz? Y vuelve a escuchar, Jesús te está mirando. Sigue buscando y de repente descubre que ahí cerca de una puerta estaba un loro. Y ese loro había sido entrenado para decir, Jesús te está mirando. Y repite el loro, Jesús te está mirando y está detrás de ti. Más asustado el ladrón mira hacia atrás y ve que atrás de él hay un perro grandísimo y muy rabioso queriendo atacarle. Y tenía el collar, Jesús. Le habían puesto así a este perro. Pero entonces el ladrón deja el dinero ahí y sale escapando porque aquel perro está a punto de atacarle. Y repite el loro allá en su estaca, te lo dije, Jesús te está mirando. Pensaba en esta historia como para meditar. En este caso era un perro el que estaba ahí y un loro el que decía esta voz. Nuestra voz de la conciencia muchas veces nos hace pensar. Jesús nos está mirando. ¿Qué pasaría si realmente en cada uno de nuestros actos pensáramos eso? ¿Cómo miraría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? O en cada una de las cosas que hacemos, Jesús me está mirando. Creo que esta pequeña historia nos puede ayudar a eso. A siempre tener en mente que Jesús nos está mirando. Toda la historia de la Biblia, todo esto es introducción, no se preocupen. Toda la historia de la Biblia pudiéramos, la historia de la salvación, pudiéramos resumirla en una mirada de Dios al mundo. Cuando creó todo, dice el Génesis, se repite una y otra vez, y vio Dios que todo era bueno. Allá en el Éxodo, cuando llama a Moisés, dice, he visto el dolor de mi pueblo, he visto cómo le oprimen, quiero que vayas y los rescates. Y así, los profetas, los salmos, todo es una mirada de Dios hacia el mundo. Pues bien, esa es la temática de esta semana. Las miradas de Jesús. Las miradas de Jesús. Y vamos a tener una meditación cada día. Cada día nos vamos a detener en un tipo de mirada de Jesús. Este día nos vamos a detener en la mirada de cariño. Mirada de cariño de parte de Jesús. El martes nos vamos a detener en la mirada de amistad. Miércoles, mirada salvadora. Jueves, mirada misericordiosa. Y el viernes, mirada desde la cruz. Si tuviéramos un mes, yo creo que encontraríamos una mirada para cada día del mes. Pero he seleccionado solo estas cinco miradas, porque cinco serán nuestras meditaciones. Este día, el primer día, esta primera meditación, entonces, nos vamos a detener en la mirada de cariño de Jesús. Y el texto base de este día va a ser Marcos, Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 22. Las miradas de Jesús. Hoy nos detenemos en la mirada de cariño de Jesús. El texto base va a ser Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. ¿Alguien tiene la lectura? ¿Todavía no? ¿Tampoco Biblia? Ok, mañana sí vamos a tener Biblia. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. Lo leo. Dice así. Se trata de Jesús y el joven rico. Ese es el texto. Y el título de esta meditación, lo recuerdo para que no perdamos el hilo conductor, es la mirada de cariño de Jesús. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El joven le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le miró con cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue muy triste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mirada de cariño de Jesús está dirigida a un joven. Es conocido este pasaje como el joven rico. Hay una mirada de cariño y hay un interés por encontrarse con esa mirada, pero después esa mirada es rechazada. Esta meditación pudiéramos también llamarla desde otra perspectiva, el rechazo a la mirada de Jesús. Porque este joven se encuentra, ve lo que implica y se aleja. Hay como tres momentos de este texto en el cual hoy quiero detenerme. Lo primero es, hay una disposición de este joven. Esa es la primera gran parte. Hay una disposición de este joven de encontrarse con Jesús. Está dispuesto a encontrarse con Él. Esa es la primera parte. Segunda parte está el diálogo sobre el cumplimiento de la ley. ¿Qué tengo que hacer? ¿He cumplido esto? ¿Te falta esto? Esa es como la segunda parte que habla sobre el cumplimiento de la ley o las exigencias de la llamada. El cumplimiento, lo que implica. Y el tercer momento es como la invitación que le hace Jesús. Interés, el cumplimiento de la ley y la invitación que le hace Jesús a este joven. Vamos a dividir este texto en dos partes. En estas tres secciones y en dos partes. Las dos partes son los dos personajes principales. Jesús y el joven. Solo hay dos personajes. Para entender un texto es bien interesante fijarse en los detalles. ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién habla? ¿Quién responde? ¿Quién ignora? ¿Quién está de pie? ¿En qué tiempo están los verbos? ¿Están adentro de una casa? ¿Están en una sinagoga? Todos esos detallitos nos ayudan para identificar bien el significado o el mensaje de un texto. Pues aquí los personajes principales son dos, nada más. El joven rico y Jesús. El joven rico y Jesús. Un día leía una reflexión muy bonita sobre este texto que el título era así. El relato de dos perseguidos. El joven que va persiguiendo a Jesús para encontrarse y Jesús que persigue a este joven pero no se deja alcanzar. El relato de dos perseguidos. Pero hoy nos vamos a detener a analizar estas dos partes. El joven y Jesús. Bien. ¿Qué características o qué cosas identifican ustedes en el joven? ¿Qué pueden decir de la actitud de las palabras de la respuesta del joven? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece este joven? Estaba muy bien en todo. Estaba muy bien en todo. Estaba muy bien y por eso cuando se le pide que entregue algo se pone muy triste. Fíjese qué interesante. A veces estar demasiado bien es un impedimento para aceptar a Jesús. ¿Qué otro detalle descubren en este joven rico? Que le ganó malas cosas del mundo que las cosas que Dios le pide. ¿Podría repetir, perdón? Le ganó malas cosas del mundo. Exacto. Hay como una lucha entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y ganaron las cosas del mundo. Está como ¿Por qué me decido? Por esto, por aquello y se dejó ir por las cosas del mundo. ¿Qué otro detalle descubrimos en el joven? Ya no regresó. Iba muy interesado y se regresó muy triste. A veces las expectativas que tenemos de Dios son distintas. Y creemos que vamos a encontrar algo pero encontramos algo distinto y eso como que nos entristece. Típico del joven rico. ¿Qué otra cosa descubrimos en este joven rico? Las palabras, lo que había hecho, lo que no había hecho. ¿Qué más? Cumple con la ley. Cumple con la ley. Eso es un detalle muy importante que nos vamos a detener. Él creía que era perfecto, que había ganado ya el cielo. Cumplía con todo. Y se llevó una sorpresa. Muchas veces nosotros decimos es que yo me he fallado. Me he fallado, padre. Ahí vamos a ver de qué se trata esto. Es curioso también la edad. Pocas veces se menciona, bueno, aquí no se menciona la edad pero sí se menciona de que es un joven. Un joven. Normalmente los milagros sí hay niños pero la gran mayoría son adultos. Son adultos. una que tenía un paralítico creo que tenía 38 años, una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, otro que estaba ciego. Normalmente es gente adulta pero este es joven. Así vamos a ir descubriendo muchas cosas entonces de este individuo, de este joven rico. Primero, el versículo 17 nos muestra esto que ya ustedes han apuntado muy bien. Un hombre corrió a su encuentro. Fíjense los verbos que se utilizan. Corrió a su encuentro. Correr a su encuentro. Segundo, se arrodilló delante de él. Tercero, le preguntó. Estos tres verbos si los quisiéramos poner en una sola palabra es un joven dispuesto. Corrió así como cuando subimos el cerro, corremos cuando podemos. Este joven corrió, se arrodilló y le preguntó. Lo primero que descubrimos de este joven es que era un joven todoterreno. Era un joven muy dispuesto. Tenía una voluntad clara de hacer el bien. Él quería hacer el bien. De hecho, la pregunta va en esa dirección. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Es un joven dispuesto. Y eso es un muy buen paso, estar dispuesto, porque si alguien no está dispuesto no va a lograr nada. Si yo me quiero levantar a las seis de la mañana, pero pues no doy el segundo paso, puedo querer, pero no pasa nada. Pues este joven quería. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Este joven entonces aspiraba a las cosas altas, aspiraba a las cosas grandes. Era un joven con grandes ideales. De hecho, ahí podemos ya detenernos en una meditación nosotros. Este joven nos enseña a que no importa la edad, siempre debemos aspirar a las cosas altas, a las cosas del cielo. San Pablo lo va a decir, aspiren a las cosas del cielo. Si nosotros somos hijos de un rey, no vivamos esclavos del pecado. Si nosotros estamos llamados a la vida eterna y muchas veces simplemente nos conformamos con vivir en el odio, en el rencor, vivimos atados a un pecado, a un vicio, etc. Este joven, lo primero que nos enseña es que él aspiraba a ser mejor, aspiraba a las cosas grandes. No nos conformemos con el pecado. A veces caemos en el conformismo espiritual. Es que tengo tanto tiempo y padres, vuelvo a caer. O cuando llegan a confesarse, pues padre, lo mismo. Es que yo no sé qué es lo mismo, dígame. Es que sí, lo mismo, los pecados normales. Ningún pecado debería ser normal. Ninguno. No conformarnos a una vida mediocre. Este joven era un joven dispuesto. Era un joven que quería hacer las cosas bien. Un paso muy importante. Querero. También descubrimos que era un joven decidido y directo. Va como el dermatólogo al grano. O como la gallina al grano. Es un joven muy directo en lo que quiere y en lo que dice. Primero, lo busca directamente. No anda con rodeos. ¿Se acuerdan saqueo? Que vamos a meditar un día de esto sobre saqueo. Saqueo quería ver a Jesús, pero lo que hace es subirse a un árbol. Nicodemo quería ver a Jesús, pero lo busca de noche. No, este joven es directo. Quería encontrarlo y va directo al grano. Es decidido y directo. Lo busca y luego también es claro en sus palabras. Le dice claramente, maestro bueno, esta es mi duda. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Aquí nos enseña algo también este joven. Si nosotros queremos hacer el bien, no detenernos. Este joven seguramente tuvo muchos impedimentos. ¿Cuántos no le criticaron? Pero él iba decidido y se acerca directamente. Cuando nos decidimos a hacer el bien, no tener miedo. Van a haber muchas dificultades, pero no perder de vista nuestro propósito porque habrá muchos vientos pero que nuestra barca no pierda de vista ese objetivo. Otro detalle que descubrimos de este joven rico es que ya lo mencionábamos también en las ideas que decíamos al inicio es que este joven creía que sólo por el hecho de cumplir ya estaba salvado. Su fe estaba basada simplemente en el cumplimiento. Pues mira, yo ya he hecho todo esto. Yo ya he cumplido con esto, aquello, lo otro y no desde hace un mes sino desde muy joven el cumplimiento. He hecho esto, esto, esto. Eso es muy típico también hoy en nuestra vida y es otra cosa que nos enseña a evaluarnos este joven rico. hacemos las cosas por el mero cumplimiento para que nos vean. Repito el ejemplo que ya dije. A veces es eso, es que tengo que ir a misa y no está mal ir a misa pero que lo que nos mueva no sea el cumplimiento sino que sea el amor. Señor, voy a misa porque me siento agradecido. Voy a misa porque esta semana tengo mucho que agradecerte y no sólo esta semana, cada día y por eso esta semana voy a ir a misa todos los días a la ascensión. Que no sea el mero cumplimiento sino que sea el amor. ¿Por qué a un joven le cuesta acercarse a las cosas de Dios? Y eso se lo repito muchas veces a los jóvenes en la confesión. Es que padre me da perecer a la iglesia que me obligan y no sé qué y no sé cuándo. Obligado nada es bueno. Nada es bueno. Ni la comida. Si me obligan a comer muy buena puede estar esa comida pero hasta me va a hacer daño. Obligado nada es bueno. Y lo que le digo a los jóvenes es que no vayas a la iglesia por obligación. Más bien medita en todo lo que Dios te ha dado. Te ha dado una familia. Te ha dado quizás facilidades. Te ha dado amigos. Te ha dado salud. Te ha dado una vida. Te ha dado capacidades. Te ha dado estudio, casa, etc. ¿Y tú qué le has dado a Dios? Que cuando nos acerquemos a la oración que cuando nos acerquemos a la santa misa no sea por el mero cumplimiento porque estaríamos cayendo en lo mismo que los fariseos o en lo mismo que este joven rico. Es que yo he cumplido. ¿De qué sirve cumplir si lo hago obligado? No, que lo que nos mueva sea el amor. El amor a Dios. De todo lo que Él me da entonces yo también le doy una mínima parte de todo ese tiempo. Tercera cosa entonces que nos enseña este joven no simplemente quedarnos en el cumplimiento porque sólo el cumplimiento sin el ingrediente del amor no basta. Eso nos enseña este joven. Otro detalle que me llama la atención es fíjense la pregunta que le hace este joven ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Cualquiera pudiera pensar aquí Jesús le va a dar un gran discurso y la respuesta de Jesús es sencillísima ya conoces los mandamientos ya conoces los mandamientos padre ¿Cómo le hago para ya conoces los mandamientos? Es que no sé qué hacer en esto ya conoces los mandamientos esa respuesta pudiéramos repetirla siempre ya conoces los mandamientos y le enumera de hecho algunos de ellos no mates no cometas adulterio no robes no digas cosas falsas de tu hermano no seas injusto honra a tu padre y a tu madre ya conoces los mandamientos lo primero que aquí que aquí descubrimos es que lo que Dios lo que Dios quiere decirnos ya lo dijo ahí está escrito en su palabra es que padre el señor no me habla pero mi Biblia muy bonita está cerrada cómo me va a hablar si la Biblia está cerrada es que yo quisiera escuchar a Dios pero no le abro mis oídos no me acerco a la oración no me acerco a los sacramentos Dios ya ha hablado en su palabra San Juan de la Cruz lo decía con esta frase un místico del año 1600 aproximadamente él decía todo lo que Dios ha querido decirnos ya lo dijo a través de su hijo entonces aquí en la palabra tenemos lo que él quiere decirnos y eso lo está recordando Jesús a este joven rico que tengo que hacer para ganarme la vida eterna ya conoces los mandamientos ya conoces mi palabra ya conoces mi voluntad y lo segundo es bien importante que los mandamientos que le recuerda Jesús a este joven ¿cuántos mandamientos son? muy bien estamos en sintonía son 10 mandamientos y Moisés recibió ¿se acuerdan? dos tablas de la ley dice el éxodo dos tablas de la ley porque de hecho hay como una clasificación de los mandamientos la primera tabla y la segunda tabla la primera tabla son los primeros tres mandamientos que están referidos a Dios y la segunda tabla son los siete mandamientos que faltan y están referidos al prójimo y la cruz de hecho tiene esa dimensión vertical hacia Dios y horizontal hacia nuestros hermanos así también están clasificados los mandamientos tres dirigidos hacia Dios amar a Dios sobre todas las cosas no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas tres mandamientos dirigidos hacia Dios y los restantes siete que son estos que le recuerda Jesús al joven rico a estos mandamientos se les conoce los mandamientos sociales porque se refieren a nuestra vida cotidiana a nuestra vida en sociedad a nuestro prójimo pues es bien curioso que los mandamientos que le recuerda Jesús a este joven no son los mandamientos referidos a Dios porque de hecho aparentemente ya los había cumplido sino que le recuerda los mandamientos referidos a su prójimo aquí otro detalle que descubrimos en este joven rico es que él le presenta su currículum yo ya he hecho esto, esto, esto esto, esto pero Jesús le dice te falta esto hay como una diferencia el joven le presenta los mandamientos que he cumplido y Jesús le dice el mandamiento que le falta el mandamiento del amor mira que yo he cumplido los mandamientos Jesús pues te falta el mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es decir aquí Jesús le está diciendo a este joven no solo tienes que dar limosna tienes que hacerte limosna esa es la diferencia de hecho de la iglesia católica con cualquier ONG porque muchas ONG hacen caridad dan donaciones pero tristemente algunas ONG o empresas y a mi me dio realmente tristeza cuando descubrí ese dato muchas empresas saben que dan donaciones por el único hecho de ser exoneradas del impuesto fiscal porque si ponen en sus como se dice exacto en sus declaraciones que han dado donaciones a la seccionera del impuesto ah que caritativa esta empresa salen ganando no digo que sean todas pero muchas veces así es ahí está la diferencia cuando nosotros hacemos caridad o ahí debe estar la diferencia no solo dar cosas darnos a nosotros mismos este joven había dado cosas pero no se había dado a sí mismo lo que Jesús le está invitando a este joven es no a dar limosna sino a hacerse limosna a darse completamente a los demás le está pidiendo que pase de los mandamientos al mandamiento por excelencia al mandamiento del amor llevo una página y ya va media hora y son tres páginas y pensaba que solo iba a ser media hora pero paciencia paciencia ya que insisten le sigo que otro detalle descubrimos del joven rico me atrevería a decir descubrimos en este joven rico una fe que no había sido probada cuando ve la exigencia huye cuando ve que las cosas se ponen color de hormiga huye no pues que tienes que hacer esto esto se aleja se escapa aquí también hay otra hay otro conflicto entre el tener este joven tenía 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 estaba muy bien pero Jesús le propone que sea limosna que sea el amor que sea caritativo entre el tener y el ser muchas veces solo nos concentramos en el tener pero no en el ser que quiero tener esto que quiero tener lo otro que quiero tener pero el señor nos llama primero a ser felices a ser fieles a ser auténticos hijos de Dios del tener del tener al ser y vemos que la fe de este joven no había sido probada en cierto sentido todo iba bien pero cuando llegan las exigencias escapa tristemente si puede pasar en nuestras vidas de hecho el texto de hebreos si no mal recuerdo un texto lo dice muy claramente si quieres empezar a hacer la voluntad de Dios o si vas a empezar a ser cristiano de verdad prepárate para las pruebas y de hecho solo en las pruebas nosotros podemos saber si nuestra fidelidad es de verdad una fidelidad porque puede que nosotros respondamos simplemente las circunstancias buenas soy amable porque el otro es amable soy fiel porque el otro es fiel soy caritativo porque el otro me agradece pero ahí no sabemos si realmente lo somos fieles generosos o pacientes ahí es donde se pone a prueba nuestra fe cuando las cosas empiezan a ir mal y este joven ahí se le hace un examen a su fe había cumplido pero cuando ve la exigencia de esa fe se aleja que hacemos nosotros cuando llega a la exigencia de la fe cuando el otro me trata mal cuando el otro me insulta cuando el otro me persigue injustamente cuando el otro me hace daño es ahí donde se pone a prueba nuestra verdadera identidad padres que yo hago esto 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 y nadie me agradece que bueno porque el agradecimiento va a estar allá es que mire que yo me esfuerzo intento pero es que él o ella nada ahí se pone a prueba nuestra fe soy bueno en todas las circunstancias o solo cuando me tratan bien soy caritativo cuando las cosas van bien o también cuando las cosas van mal pues Jesús pone a prueba la fe del joven rico y no pasó el examen porque se alejó tristemente el papa benedicto dice en un texto muy bonito la tristeza del joven rico del evangelio es la que nace en el corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a cristo de tomar la opción justa esa es la tristeza cuando no se tiene el valor que nace del corazón cuando no se tiene perdón la repito la tristeza del joven rico del evangelio es la que nace en el corazón de cada uno cuando no se tiene el valor de seguir a cristo de no elegir la opción justa para ir terminando esta primera parte que es solo del joven porque nos falta detenernos en la mirada cariñosa de jesús otro detalle que aprendemos del joven rico con que calificativo valga la redundancia califica este joven a jesús le dice maestro bueno maestro bueno que tengo que hacer y aquí aparentemente le estaba haciendo un elogio pero no tanto el problema de este joven rico es que solo ve en jesús a un maestro bueno nada más solo ve en jesús un maestro bueno a alguien bueno nada más pero no veía en jesús al mesías no veía en jesús al hijo de dios hay un texto que me gusta muchísimo cuando dos ciegos van detrás de jesús y le dicen jesús hijo de david ten compasión de mí eran dos ciegos pero le dicen hijo de david y cuando le están diciendo hijo de david están diciendo tú eres el mesías esperado de la dinastía davídica eran ciegos físicamente pero su alma veía claramente pues este joven rico era un ciego en cierto sentido porque le dice maestro bueno jesús era un simple maestro bueno había muchos maestros buenos en ese momento gamaliel es uno muy famoso que se menciona en los hechos de los apóstoles un maestro un erudito muy bueno pues para este joven rico jesús era un simple maestro bueno y cuál fue el problema cuando vio que solo era un maestro bueno no creyó que jesús pudiera ayudarle solo buscaba respuestas pero no estaba dispuesto a descubrir la respuesta que era jesús solo era un maestro bueno y no era el hijo de dios otro detalle de este joven rico es que solo presta atención a las palabras de jesús oyó las palabras pero seguramente no miró a los ojos a jesús porque jesús le miró con cariño pero la mirada fue ignorada solo escuchó las palabras y se alejó de hecho no hay no hay unas palabras del joven rico después de lo que le dice jesús dice así al oír esto escuchó las palabras se desanimó totalmente pues era un hombre muy rico y se fue triste no hay una respuesta solo escuchó pero no miró a jesús solo era un maestro bueno al que iba nada más a oír a ver que a ver que idea nueva trae pero no descubren jesús al mesías al hijo de dios y cuando no pone su mirada este joven en jesús cuando solo lo oye pero no lo mira entonces él solo confía en sus fuerzas pero no confía en la fuerza de dios en la fuerza de jesús se acuerdan aquel episodio de pedro cuando camina sobre el agua que pasó empieza a caminar cuando está viendo a jesús empieza a hundirse cuando empieza a ver la profundidad cuando aparta su mirada de jesús empieza a hundirse pues este joven no miró a jesús la mirada cariñosa ignorada y cuando no le mira se aleja tristemente eso aprendemos del joven rico un joven que cumplía solo por cumplir un joven que estaba demasiado bien un joven que cuando su fe fue probada no pasó el examen un joven que solo veía en jesús a un simple maestro bueno un joven que solo oía pero no puso la mirada en jesús hay un canto muy bonito que solemos cantar cuando no hay coro sobre todo que lo improvisamos en la comunión tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor que a mí me abrazo sonriendo has dicho mi nombre se emocionaron junto a ti buscaré otro tú me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre la mirada de jesús es la que impacta pero no todos queremos mirarle la mirada de jesús hacia este joven rico fue de cariño pero este joven la ignoró una mirada de cariño ignorada cuantas veces nosotros somos ese joven rico o ese hijo rico que no atendemos la mirada de mamá que no atendemos la mirada de papá que no atendemos la mirada del coordinador la mirada de dios sobre todo que nos mira con cariño pero que muchas veces la ignoramos pero esto es solo la mitad falta jesús ya vimos todo lo que nos enseña el joven rico ahora veamos que descubrimos en esta mirada de jesús una mirada cariñosa bien la mirada de jesús y ese es el título de esta meditación mirada de cariño pongámoslo entre paréntesis rechazada mirada de cariño rechazada o mirada de cariño ignorada esa es la mirada de jesús una mirada con cariño se deja encontrar jesús no se esconde se deja encontrar decía el papa benedicto en un libro introducción al cristianismo es un libro muy bueno muy extenso dice el cristiano o el cristianismo no es un conjunto de normas morales el cristiano es aquel que se encuentra con jesús el cristianismo no es una religión del libro es la religión de una persona la persona de jesús y lo más importante entonces es encontrarme con él porque puedo saberme la biblia de pe a pa pero no hablarle a él puedo hablarles a todos de dios pero no hablarle a dios lo fundamental en nuestra vida cristiana debe ser encontrarnos con él pues lo primero que descubrimos en esta mirada de cariño de jesús es que él se deja encontrar el prólogo de san juan dice muy claramente vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de dios él sale a nuestro encuentro pero no siempre queremos encontrarle este joven rico tuvo la intención de aceptar ese encuentro pero luego declinó ese encuentro descubrimos también en esta mirada cariñosa de jesús una mirada comprensiva no juzga al joven simplemente lo ama luego también descubrimos que jesús cuando se encuentra con este joven seguramente ya lo conocía pero se encuentra con este joven y abre el diálogo no se niega al diálogo eso es muy importante también en nuestra vida a veces creemos que ya conocemos a la persona o que ya sabemos toda la versión de lo que cometió de lo que pasó aprenda a escuchar siempre me gusta repetir hay muchos que no necesitan un cerebro brillante que les hable necesitan un oído paciente que les escuche y es lo que menos estamos dispuestos a hacer escuchar pues esta mirada cariñosa de jesús incluye una dosis de escuchar está jesús dispuesto al diálogo y en un principio el joven rico también estuvo dispuesto al diálogo pero después rechaza ese diálogo ante la fe joven jesús no lo rechaza lo invita a crecer eso debe ser también en nuestra vida cristiana cuando descubrimos que alguien está tambaleando en la fe como decíamos en la homilía de la santa misa no caer en la crítica ah que este que no se que que se equivocó y que hizo mal esto eso es muy fácil jesús bien pudiera haberle dado ahí un listado de todas las faltas no el dialoga con este joven aprender a dialogar evitar el criticar el juzgar y aprender a acercarnos para corregir a ese que lo necesita pues jesús invita a este joven a crecer había cumplido y quiere decirle ok da otro paso te falta otro detallito tercera cosa que descubrimos en la mirada en la mirada cariñosa de jesús y esto es muy importante es que es una mirada objetiva una mirada objetiva es una mirada que no ignora los errores del otro no ignora las fallas de este joven es una mirada objetiva no se deja llevar por la emoción sino que habla claramente en lo que se está equivocando este joven y aquí está el detalle amar es ayudarle a la otra persona a que se dé cuenta de su error a veces creemos que amar es dejarle pasar todo a la persona no amar es hacerle ver en lo que está fallando esta persona pues jesús cuando vea este joven rico le ve objetivamente es cierto has hecho esto 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 pero te falta esto el mayor daño que le podemos hacer a un hijo es dejar de corregirle es dejar de aconsejarle ah porque es mi hijo y que no se que pues no pues pobrecito es que le he dado entonces no le estamos haciendo un grave daño nuestra responsabilidad es corregir si el otro nos escucha si el otro nos ignora eso ya no es problema nuestro el joven ignora a jesús en cierto sentido pero jesús hizo su parte nuestra responsabilidad es hacerle ver lo que está fallando a la persona y hacérselo ver de la manera correcta sin criticar ni juzgar sino una correcta corrección fraterna pues la mirada de jesús es una mirada objetiva no le no le encubre lo que está haciendo mal sino que le señala eso que está haciendo mal cuando se acerca aquella mujer adúltera las últimas palabras de jesús es vete y no peques más a veces nos queremos refugiar en la misericordia de dios ah no es que dios recibe a todos por supuesto que recibe a todos recibió al joven rico pero lo hizo ver su falta recibió a mateo pero le pidió que dejara su vida recibió a la mujer pecadora pero le dijo vete y no peques más la misericordia implica una mirada objetiva sobre la otra persona te quiero mucho te amo te deseo todo el bien pero esto lo estás haciendo mal esa es la mirada de jesús sobre este joven es una mirada que no ignora los efectos los defectos de los demás amar es corregir corregir a aquel que está fallando jesús ama a este joven rico porque le corrige le hace ver lo que está mal además la mirada cariñosa de jesús incluye una invitación la invitación a ser mejor a invitarlo a crecer es una mirada que quiere incluir siempre me gusta también preguntar como para que nos hagamos un examen de conciencia hagamos un examen en nuestras personas cercanas nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo no lo sé desde que nos conocen son mejores personas o son peores les ayudamos a crecer o les ayudamos a caer pues jesús se encuentra con el joven rico y le invita a crecer le inspira a crecer el joven rico le ignora pero jesús le invita a crecer le invita a ser mejor le invita a no ser mediocre y le da ánimos para que se esfuerce pero vemos que ante la exigencia perdón este joven rechaza esa invitación otro detalle es que cuando jesús le dice algo a alguien o le pide algo a alguien es porque sabe que esa persona es capaz sabe que este joven es capaz de dejar todo eso y seguirle así lo habían hecho otros a veces nosotros creemos que cuando se nos pide algo ay no puedo cuando dios pone los ojos en nosotros es porque nos prepara no nos llama porque estemos preparados sino que nos prepara al llamarnos pues este joven al no mirar a jesús se pierde que jesús le prepare se pierde que jesús le ayude a crecer él era capaz pero no lo supo de que era capaz el seguimiento nos enseña también esta mirada de jesús que el seguimiento es algo concreto es algo que implica renuncias muchas veces caemos en el error de que me cambio de iglesia porque siento bonito es que aquí si siento bonito padre viera viera como cantan interesante cuéntame más es que aquí si siento bonito aquí si se alaba a dios la fe no es un sentimiento lastimosamente el sentimiento pasa la verdad permanece cual es el problema con esas iglesias que apuntan al sentimiento tarde o temprano van a van a fracasar porque el sentimiento está así luego así y así y así la fe no puede basarse en un sentimiento que me siento bien excelente démosle gracias a dios me siento mal señor soy fiel cuando jesús invita a seguirlo no dice ok aquel que quiera seguirme prepárese para sentir bonito no dice aquel que quiera no es necesariamente sentir bonito eso sí el premio es la vida eterna pero para ello implica una renuncia concreta pues esta mirada de jesús le está invitando a dar ese paso radical a ese paso concreto a una renuncia concreta tomar la cruz esta mirada con cariño de jesús es una mirada que fue rechazada este joven no confió en esta propuesta de jesús este joven no confió en que él era capaz como conclusión de haber analizado a este joven y haber analizado las palabras de jesús o la mirada mejor dicho de jesús esta mirada cariñosa podemos sacar varias conclusiones primero seamos conscientes no como aquel ladrón que jesús lo estaba viendo seamos conscientes de que jesús nos mira y nos mira con cariño somos conscientes realmente que él nos mira con cariño somos su criatura más perfecta cuando se da la creación de hecho los teólogos los que saben dicen la creación está ordenada de orden inferior a orden superior empieza que separando las aguas que la luz que esto que las plantas que los peces y allá el último creó el hombre a imagen y semejanza los creó a imagen suya los creó porque somos su creación más perfecta estamos conscientes de eso de que dios nos mira con cariño nos ama y sufre cuando nosotros rechazamos esa mirada cariñosa eso es lo primero que hoy podemos meditar estamos conscientes de la mirada cariñosa de jesús y a nivel meramente humano estamos conscientes de todos los sacrificios de nuestra mamá de nuestro papá estamos conscientes de todos los sacrificios de nuestros amigos de nuestros sacerdotes de nuestros catequistas de nuestros coordinadores a veces somos crueles esa mirada cariñosa se encuentra con un rechazo con un mal hijo con un mal amigo primero ser conscientes de que dios nos mira y nos mira con cariño segundo que nuestras riquezas no nos impidan seguir a dios y no pensemos en riqueza necesariamente en un montón de dinero ah que tengo tanto en el banco hay riquezas peores o mejor dicho que hacen más daño no peores sino que pueden hacernos más daño nuestra riqueza puede ser nuestra belleza nuestra inteligencia nuestras capacidades nuestras riquezas pueden ser que yo soy bueno para organizar que yo soy bueno para hablar que yo soy bueno para recoger la colecta que yo soy bueno para esto etc cuáles son nuestras riquezas pues que esas riquezas no nos alejen de dios hacer utilizar esas riquezas para acercarnos a dios que nuestras seguridades no nos alejen de dios eso que más amas entregaselo a dios abraham amaba a isaac pues eso que más amaba abraham se lo entrega a dios y dios se lo regresa quieres conservar eso que más amas entregaselo a dios quieres realmente sacarle provecho a eso que más amas entregaselo a dios tu vocación tu matrimonio tu esposo tu esposa tus hijos eso que más amas entregaselo a dios tus riquezas entregaselas a dios y hemos dicho las riquezas no necesariamente un montón de dinero no eso que soy eso que sé entregaselo a dios cuarta perdón cuarta meditación que nos puede quedar de esta reflexión es soy bueno siempre o solo cuando me va bien mi fe ha sido probada o simplemente creo en dios por interés simplemente soy fiel porque el otro me es fiel soy amable porque el otro me es amable soy generoso porque el otro me agradece cuarta reflexión entonces soy bueno solo cuando todo me va bien porque entonces esa bondad es muy efímera muy raquítica quinto que no nos suceda que rechacemos esa mirada de jesús y por último dos conclusiones cuando nos encontremos con jesús una palabra que a mi me gusta repetir paciencia paciencia si el señor nos pide algo si el señor nos pide que renunciemos a algo es porque sabe que somos capaces paciencia en saber asumir la cruz en saber asumir eso que nos está pidiendo el señor paciencia si dios pide el sabe si dios nos dice algo es porque el nos conoce segundo confianza en dios paciencia y confianza no tengas miedo de mirarle a los ojos porque ahí nosotros encontraremos la fuerza ahí encontraremos la seguridad para no hundirnos como pedro ahí encontraremos realmente la fuerza para seguir caminando pidamosle al señor en este primer día de meditación que ante esa mirada compasiva esa mirada cariñosa de jesús nosotros no seamos ingratos no seamos crueles no ignoremos esa mirada cariñosa de él que así sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias no seamos no seamos no seamos